Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en el celda Tears of the Kingdom. Nos había mandado en el vídeo anterior ir a Hebra, así que me he venido a esta atalaya, estamos en la zona de Hebra. No sé dónde está el abismo por aquí, veo uno aquí pero me parece muy abajo, la verdad. Dijo la zona de Hebra, voy a subirme con la atalaya a ver si lo veo desde arriba. Me sorprende no tener marcado ninguno en el mapa, la verdad. Ese santuario supongo que lo tendré hecho. Pero vamos a comprobarlo un momento. No lo tengo hecho porque si me está pitando entiendo que es que no lo tengo hecho. Sería la bomba llegar, la verdad. Sería la bomba llegar. ¿Dónde te me quedas? No se me queda. Cago en la marsalada. Vale, a lo que vamos. Turum. Si te me quedas aquí... No, no te... Joder, macho. Voy a teletransportarme otra vez a la atalaya, ya me da hasta rabia. ¿Vale? Un momentito. Un momentito de nada, eh. Tardo un momentito de nada. Ya por rabia, simplemente marcarle y poder teletransportarme ahí. Vale, ya lo grabaré en otro vídeo por medio. Venga, Mineru. Valen de Mineru. Tengo que decir que... Mientras he puesto esto a subir, el vídeo anterior... He dado una vuelta por el subsuelo. Había marcado algo más. Sí, yo también lo detecto, yo también lo detecto, amigo. Venga, dime que llegas, dime que llegas, Link. Dime que llegas ahora. Recárgate, recárgate, recárgate. No llego, tío. No llego. Pues me quedo en este... Y subo. ¿Directamente? Eh. ¿Qué haces, loco? Ahora sí. Vamos a marcar este santuario. Examinar, hombre. Vamos para allá. Vale. Desde aquí... Podremos ver si hay algún abismo. Porque es que me sorprendería que fuese ese. No os sorprendería que fuese ese el abismo. La verdad. Vale, ya está marcado. Venga. Ya sé que no he llegado, ¿eh? ¿Dónde estará? El abismito, tío. ¿Dónde estará el abismo? A ver, tengo por aquí el mapita. A ver, tengo por aquí el mapita. Vamos a bajar. Y aquí, donde el poblado... Tengo el santuario. Pues me voy a venir para aquí ya directamente. Ya que tengo el mapita aquí... No voy a dudar en utilizarlo, tío. ¿Qué quieres que te diga? Es absurdo no hacerlo, yo creo. Vamos para allá. Este no. Ahí. Vale. Pues vamos a buscar el abismito que está por aquí. Me sorprende no tenerlo fijado, ¿no? ¿Qué es esto morado que hay aquí? Una piedra. Una piedra que parece un colo. ¿Qué quieres que te diga? Efectivamente. Me has pillado. Tengo doce. A ver, vamos a subir otra vez. Y voy a fijarme bien. Está como a la derecha. Vale, tengo que seguir de frente. Ok. Ok, ok, ok. Ey, yo, ey, yo, ey, yo. Vale. Está como... Aquí. Runa morada. Y ese cofrecito. No hemos cogido este cofrecito tan guapo. Parece un cofrecito. Un opalo. Vale. No me voy a negar. Que me viene bien. Está como por aquí, tío. Está como por aquí, tío. O eso se supone. Me supone que es antes de cruzar esto. Ok. Ok. Empezamos el puente y a la izquierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estás contando? A ver. Ah, tendré que ir más abajo. Vale. ¿Ey qué? Yo se me pidió investigar. Vale. He encontrado uno. Amigo. Gracias. Juegos de casualidad. Soy un burro y me dejo caer. ¿Puedes cogerte? Tenemos resistencia suficiente como para hacer esto. Vale. Pues nos vamos a dejar caer. Lo pensaba. Lo pensaba. Agacamera. Lo pensaba. Lo pensaba. Lo pensaba. Es ahora, lo pensaba. Lo pensaba. Ele empezó. Lo pensaba. Lo pensaba. Lo pensaba. vale y vamos a activar la raíz esta ya ya que estamos aquí no me he curado en salud la verdad tenía que ir y haber ido a a descansar vale hechito vamos ya por el pesado del giga y nos lo quitamos de en medio vale estoy viendo al pesado vamos allá después de 10 minutitos te estaba esperando todo está listo hemos conseguido todos los cristales energéticos que necesitábamos a ver cuál es la máquina ha llegado la hora activaremos el arma más poderosa y se la entregaremos al rey demonio prepárate para verla en todo su esplendor este día pasará la historia como el día en el que restauramos el arma más poderosa y como el día en que el fin del mundo dio comienzo contempla esta magnífica arma arcaica nuestro golem zonan link tendrás el honor de probar el arma más poderosa en tus propias carnes en cuanto acabe contigo al fin podré centrarme en lo verdaderamente importante visitar el subsuelo bajo el castillo de Hyrule ya nos ha dicho donde está donde espera el mismísimo rey demonio allí será donde el mundo empieza a derrumbarse poco a poco en lo profundo del subsuelo vale esta vez no te escaparás con vida vale vamos a vestirnos adecuadamente me voy a poner esto que daña más me voy a poner esto que daña más y ataque en tormentas ataque en tormentas que me puedo poner me da igual realmente el pantalón no me van a dar nada más así que esto que resistencia eléctrica pero había uno aparte de tal sigilo nada sufrir daño nos quitan rupias queso ojito para enfrentarse a ganon resistencia al fuego había uno que si nos lo poníamos te da es este ataque con calor vale vamos a usar uno un poco decente vale no sirve de nada me tengo me tengo que montar en el mío como era esto vamos a comer ahora tiritiri me voy a tomar esto y no hay nada que comida normal tendré que tomar bueno pues tampoco tengo mucha ahí Que he hecho con la comida Que he hecho con la comida, tío Pero esto me cura una mierda Estas vallas igneas Fruto electro, pero Que me cura una mierda A ver, como se manejaba Esto Brazo derecho Pero por qué no Por qué no le hago nada No me lo creo, tío ¿No tengo que entrar con este? No sé A ver, entiendo que le tengo que dar a él Pero Pero no le hago nada de extraño No entiendo No entiendo Le hago daño Pero no Igual no tengo que ir con este Montado en este Pero le he dado Pero no No he hecho nada No entiendo that tinha que ver ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Me mato a mí mismo, tío! Vale, al menos ya le he hecho daño. Con las flor bombas le voy haciendo daño. Cuando caiga tengo... No me he dado cuenta de que caía. Cuando caiga tengo que ir con él y darle espadazos. Tengo que coger esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, me voy a comer lo de velocidad, yo creo. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mierda, por querer coger mi arma! ¡Oh! 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 ¡Mama! ¡Oh, mamá! ¡Me tengo que recuperar! ¡Pero bastísimo! ¿Y qué más me puedo tomar? ¿Qué más me puedo tomar? Esto no me cura mucho. Eh... ¿Dónde está la otra, amiga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amiga? Necesito a mi amiga. Necesito a mi amiga. A ver... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me monto en este mierdas, tío. ¡Ah, Mineru! Igual... Es que... Es que... No sé. Me he montado en Mineru sin querer. Me voy a poner... Me voy a poner... Este. Pero es que el sable maligno me gustaría usarlo para Ganon. Me voy a poner este... Y este. ¿Dónde está mi amiga? Vente con papi. Joder, macho. Joder, macho. ¿Dónde estás, amiguita? ¿Dónde estás, amiguita? Pues ahí me parece vergonzoso. Qué vergüenza por mi parte. No me lo puedo creer. 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 Donde está la otra Que me tome fue esta ¿Con qué me equipo? Uff, contra este, a lo mejor esto Fuah No puede No Que mal Vamos a ponernos esto Y a curarnos esto Y esto Por poco que sea que me cure Uff, está costando más De lo que debería Se nota que llevo tiempo sin jugar esto Uff, está costando más Vale Amiga, vente conmigo Mierda Sí, me ha afectado Ah, pensé que había saltado justo Vale Vale, el Goron No No Mierda, ahí me tengo que dar a mí mismo Tío Mierda, vayas ignios Ahora mismo me voy a poner a cocinar No te digo No tengo nada más Que me No tengo nada bueno Para curarme Es que me curo una mierda Con esto Tío Media braza Con este A lo tonto y a lo bobo Es que le quito una mierda Con esto Ah, amigo Claro Claro, había que lanzarlo Contra esto No me acordaba Mira Voy a usar Esta No me acordaba De esto Tío Tiene que quedarse cerca Y ahora ¿Dónde quedó? No 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 me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer ¿Dónde está? No me lo puedo creer Que me vaya a ganar ahora Joder, macho Es que ¿Para qué quiero resistencia al calor? Vale, he matado Uf Uf No puede ser ¿Quién iba a pensar Que el arma más poderosa Acabaría aniquilada? Me las vas a pegar No te había dicho Que iba a ser Un regalo ¿Crees que voy a dejar Irte de rositas Después de lo que has hecho? Ja Jejejeje A ver Bien Bien Es hora de ponerse a serios Tengo una nueva técnica secreta Que te va a encantar Cha-chan Te presento el cohete Goh Con las últimas palabras Se lo llevan a él Se lo llevan a él Se las comparte Y sale disparado Al menos nos estrelló contra Dos cofrecitos A falta de uno El plan Del maestro Coj Completada Ah, esto es secundario Pero bueno Es lo necesario Para saber Dónde está ¿No? Un momento Enseguida estoy contigo Es lo necesario Para saber Dónde está Ganon ¿No? Te agradezco Que charas A ese intruso He observado Detenidamente El combate Dudo que vuelva a aparecer En otra mina abandonada En un futuro Si quieres hallar Más minas abandonadas Como esta Busca, por ejemplo Bajo lugares habitados En la superficie Curiosamente Parece que existe Una conexión Entre ambos planos Su suelo y superficie Si estás interesado En investigar Dicha conexión Más a fondo Te sugiero que explores Todo lo posible ¿Vale? Una cosa más Antes de que te pongas en marcha Aquel de allí Te dará un esquema Vale Diamante Y Mega cristal Energético Zona Vale Se ha guardado Autenticción Autorización Verificada De la bienvenida Venga Dame el plano Bloque propulsado Mira Mira Que bien No sé para qué Lo necesito Pero Oye No me voy a quejar Confío Vale Teseado de utilidad Autorización Autorización Verificada Vale Zoniano Zoniano Vale Y las baterías ¿Dónde se consiguen? Tío Es mi gran duda Mira qué suerte Voy a cambiar de arma Porque La verdad Hemos gastado Menos mal que había comprado Y las baterías Hay uno que es refinador Pero entiendo que hay otro Que es De otra cosa La flechita La flechita Tengo que ir a la A la raíz Para quitarme Los corazones Esos malignos Vamos a subirnos aquí Que normalmente Hay bloques Zonan Y algún Poe No quería esto Pensé que seguía No No puedo Pues vamos a la raíz Ya que estoy Directamente Flechitas del combate Mola lo del impulso La verdad Tengo que reconocer Que mola Mucho Lo del impulso Vale Pues con esto Ya tenemos La ubicación Mira Me recupero Con solo estar aquí Pues nada Chavales Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis